Acá estamos, bueno, súper felices, como decirte, y a todos los que están acá en este vivo, estoy acá en el planeta, gracias al accesorio cuántico. Si hablamos de oportunidades, la vida me regala una nueva oportunidad, casi 22 meses de estar usando el accesorio, y me volvió a la vida. Hace justamente 22 meses estuve internada, bueno, el proceso es muy largo, pero se las voy a tratar de resumir. Estuve internada, un día como ayer, el 16 de mayo del 2022, se me quebra el número derecho, justo ayer cumplí dos años de esta quebradura. Justo, sí. Así que bueno, se quebró y se desplazó el número debido a la debilidad que tenían los huesos, a un diagnóstico previo que se llama mieloma múltiple. Es un tumor en la médula que afecta todo, tanto la sangre como los huesos. Entonces se había hecho metástasis desde el cráneo hasta los pies. Realmente cuando vos ves el PET, impresiona, porque denota dos agujeritos en la zona del cráneo, está afectada las cervicales, clavículas, costillas, húmeros, fémures, bueno, todo el cuerpo. Estando internada, te juro que no sé, pienso en ese momento y bueno, no dejo de emocionarme, porque fueron tantas cosas y en un estado tan fuerte, tan delicado de salud, porque estuve a punto de partir de este plano. Así que bueno, allí estando internada en el hospital, me operan, hacen una cirugía del brazo, me dan el alta y a los poquitos días tengo que retornar. Me sentía muy débil, muy agotada, sin fuerza y estaba haciendo materia fecal de color negro. Yo pensé que estaba eliminando la morfina y todas las cosas que me habían impuesto en el hospital y no, realmente era una hemorragia masiva que estaba teniendo a nivel estomacal. Entonces nuevamente me ingresan en el hospital y ahí me quedo por largo tiempo, bueno, casi dos meses más. No cesaba, la hemorragia era permanente, los glóbulos estaban bajando día a día, llegué a tener 14 de hematocritos, estaba blanca y anémica, sin fuerza, y se iba complejizando, porque me hicieron 10 transfusiones y al sacarme la última vía de la décima transfusión se me hace una trombosis en el brazo izquierdo. Así que estaba detonada, tenía este brazo recién operado que no me lo podía ni mover, el otro con la trombosis, una vía central acá en el cuello, estaba prácticamente inmovilizada y con poca fuerza para ir hasta el baño. A tres metros tenía el baño y no podía ni ir. Así que me empiezan a hacer estudios, endoscopías, me hacen tres biopsias y descubren que el tumor de los huesos se había pasado del estómago, abarcando toda la parte posterior del estómago. Bueno, la solución para los médicos, después de un simposio de medicina a nivel nacional, era extraerme el estómago, o sea, hacer una gastrectomía total. Era la única solución porque ya no había solución posible desde otro lugar, por nada se podía frenar esa hemorragia. Así que bueno, a partir de ese momento firmo el consentimiento informado para que me saquen el estómago, tres días después me hicieron los prequirúrgicos, todo lo que corresponde. En el interin, ¿qué sucede? Me llega esto. Me salvó la vida. Mirá, yo soy muy creyente y el día 20 de julio, el día que firmo el consentimiento informado en la mañana, bueno, le pido a Dios una respuesta. Sinceramente, porque estaban pasando tantas cosas en el cuerpo al mismo tiempo que yo no comprendía por qué, después de tener una vida sana, bueno, un montón de cosas. Es como que decís qué me está pasando y por qué y para qué. En realidad sabía que tenía un para qué mayor. Mi ser lo sabía, profundamente. Bueno, me llega el accesorio, me lo cuelgo y en términos de dos horas voy al baño. La materia fecal era de color normal, porque hasta el momento era negro, negro era como un carbón, permanentemente. Así que, ay, perdón, es emocionante. Es muy emocionante, es muy emocionante. Te agradezco que esté, yo sé que esta historia la contaste 1500 veces y para mí es de las historias más emocionantes y más interesantes. Por eso te re contra agradezco que te hayas hecho el lugarcito para compartirnos acá. Por favor, ¿cómo no compartir esto que es una maravilla? No nos podemos callar, seríamos muy egoístas si nos callamos esta información porque está para poder ayudar y multiplicar que cada uno de los que se está enterando que lo pueda replicar con otros, con amigos, con vecinos, con familiares, sabiendo que existe un accesorio de nanotecnología que es totalmente inuoco para la salud, que es excelente, que no hay que ingerirlo, es solamente comportarlo y llevarlo consigo las 24 horas, y como bien dijiste, de noche se puede dejar debajo de la almohada. Bueno, en fin, cerrando mi historia, me dan una alta provisoria, me dice la hematóloga, mirá Marina, viendo que no sigue la hemorragia, desistimos de la operación del estómago. Bien, pero me dice, tenés que volverte el lunes, esto era un viernes, tenés que volver el lunes a hacerte una quimio muy fuerte, dice que en cuatro días tenés que estar internada, era en forma endovenosa, con microdosis, porque es muy invasiva, es más, se me podía perforar el estómago con la quimio, así que al escuchar ese reporte, yo sabía internamente, te juro que es una cuestión de acá del alma, decir, no quiero esa quimio, obviamente que no le gustó a la hematóloga, pero yo sabía que estaba escuchando mi alma, mi ser interno, mi ángel de la guarda, me estaba diciendo no vayas por ahí, porque la solución no estaba ahí, y había visto una semana antes cómo me estaba reparando esto, y dije, apuesto por creer y confiar en que esto va a seguir, reconstruyendo mi organismo. Hoy ya 22 meses, estoy cada vez mejor, no hice nunca más transfusiones, no tuve más transfusiones de sangre, estoy óptima, yo soy maestra jardinera, estoy trabajando, ahora me hice un huequito para estar acá, pero sigo con todas mis actividades, con energía vital, con fuerza, con proyectos de vida, así que sé que no era el momento mío, no me tenía que ir del planeta, hay mucho por hacer, hay una misión grande detrás, y sé que hay seres hermosos como vos, Flor, que se unen a este gran proyecto, a este gran propósito, que es de asistir a la humanidad, en cada rincón del planeta, para elevar la frecuencia vibratoria. Sabemos que hay muchas cosas a nivel planetario que están bajando la frecuencia, muchas cosas que inducen al miedo, todo lo que ha pasado, con todo lo que han inoculado, con todas las antenas, y todo lo que está sucediendo, que sabemos, y eso genera cierto miedo para el que no está preparado, para el que no está empoderado, por eso este accesorio también nos ayuda a elevar nuestra frecuencia personal, a estar protegidos de ese electromagnetismo, y de toda la nocividad que generan las antenas, wifi, microondas, celulares, etcétera, así que nos protege, protege nuestro propio campo, nuestra propia aura, a nivel físico, mental, emocional y energético, por eso al restaurar todo ese campo, sentimos la modificación en nuestra biología, yo sé que, ese mieloma múltiple que dicen los médicos, que tenía, porque hablo en pasado, por más que digan que es crónico, que no hay cura posible, desde la medicina no hay cura, es lo que se llama autoinmune, es lo que dicen que no hay cura, que es crónico, que me va a doler todo, y yo estoy acá, más viva que nunca, estoy celebrando la vida cada día, por supuesto, que como excelentemente bien dijiste, Flor, acompañado del uso de este accesorio, que nos ayuda a tanto, a lograr tantas cosas, nosotros tenemos que hacer, por nuestro motus propia, o sea, poner voluntad, ganas, alegría, tratar de repolarizar, emociones, que todos les tenemos, porque somos seres, que estamos aprendiendo, a través de la experiencia humana, entonces, surgen situaciones, personales, familiares, sociales, económicas, que muchas veces, nos bajan, pero tenemos que poner ahí, la otra mejilla, las ganas, de salir adelante, porque sé, y confío, en que la gratitud, la alegría del vivir, una sonrisa en los labios, un abrazo, un te amo, el caminar descalzos en la hierba, el abrazar un árbol, tantas cosas que están a nuestro alcance, y que por estar tan involucrados en lo humano, y en lo cotidiano, y en las carreras, y en el trabajo, y en la vorágine humana, nos estamos olvidando de lo importante, que es reconectar con la esencia, darnos todos los días un tiempito para hacer respiraciones conscientes, para conectar con nuestro yo superior, o como cada uno quiera llamarle, esa parte divina, darnos esos regalitos, que son tan importantes, ese es mi regalo a la humanidad, reportarles, o devolverles lo que me ha sucedido, porque sí que se puede, se puede salir de todo, si yo salí de esto, donde me decían que me quedaba poco tiempo de vida, porque estaba muy avanzada, esa llamada enfermedad de mieloma múltiple, con tantas cosas, y estoy acá, tan feliz, compartiendo esta información, es porque sí se puede, yo sé que tengo que dar gracias cada día, que me llegó este accesorio estando internada, porque me llegó estando en la cama del hospital, hoy en este hospital de Mar del Glata, en el HPC, muchos médicos ya lo están usando, así que cada vez, cómo se está acoplando, la medicina, bueno, tradicional, podríamos decir, o convencional, con lo que es la nueva medicina, la medicina del futuro, que es la nanotecnología, la medicina cuántica, así que cómo no estar feliz, yo sinceramente, doy infinitamente gracias, al universo, a Dios, y a, bueno, a vos, por ser parte de mi vida, gracias por estar difundiendo esto, porque sé que tenemos que ser muchos pilares en el mundo, pasando esta información, las buenas nuevas, hay que compartirlas, porque noticias agresivas y noticias violentas, está lleno, los noticieros, tenemos que empezar a compartir lo que es bueno, lo que es positivo, lo que nos ayuda a crecer, a evolucionar, a expandirnos, a despertar la conciencia, así que cada uno de los que estamos acá, somos responsables de ser un, ese puentecito, puentecito para llegar al otro, de poder difundir lo bueno. Gracias, muchas gracias, muchas gracias por estas palabras tan hermosas, te reagradezco, primero que te hayas tomado el tiempo, porque yo sé que vos estás trabajando, gracias, y gracias por contar toda tu experiencia hermosa, hermosa, de vuelta, es muy emocionante, es muy, muy emocionante, y esto es lo que yo siempre cuento, si me dedico, y estoy dedicando mi tiempo y mi energía a esto, porque yo sé que funciona, y sé que, imaginate, alguien que le dijeron, che, te tenemos que sacar el estómago, que de repente, no haya sucedido esa situación, con todo lo que conlleva sacar un estómago, eso ya solo es un milagro, y todo lo que te está sucediendo a vos, así que, wow, es, gracias, gracias, gracias por compartirlo, y bueno, mil gracias por tomarte el tiempo, sobre todo Mari, sos un amor, siempre me llega tu mensaje, al corazón, muchas gracias, 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 no sé si alguien tiene alguna consulta para hacer, no sé si alguien... Bueno, si queremos aprovechar a Mari, que está ahora acá, si alguien quiere preguntar algo, si a alguien le gustaría preguntarle algo a Mari. Bueno, te digo algo más, Flor, algo importante fue que, mientras estaba internada, ahí en esa cama del hospital, hay algo que nunca faltó, y que creo que fue lo que sumó, a que a la llegada del accesorio, abrazara mi campo electromagnético, y abrazara mi cuerpo físico, logrando ese aparente milagro, porque parece que fuera, que en dos horas se cortara esa hemorragia, que no me sacaron el estómago, y bueno, todas las consecuencias, es que me encontré en un estado de alegría, yo meditaba todos los días, practicaba risoterapia, practicaba los mantras, o sea, cantaba con la vecina de habitación, mantenía mi frecuencia alta, a pesar de, el reporte médico, que no era nada agradable, aparte en un estado donde uno, está susceptible, o estás, una postura, uno, en la cama, en un hospital, con mil situaciones, y dolores también, y cuestiones a reparar, que de pronto te digan, 11 médicos ahí delante de la cama, acordate que es incurable, acordate que es crónico, claro, cancelar una de estas, no sabía que era estar ahí, tratando de, de no escuchar eso, o sea, con, con, con todo el respeto, que se merecen, por supuesto, yo los escuchaba, pero era como los miraba, y decía, esto no es mío, cancelo, esto no lo acepto, ni para mí, ni para nadie, porque yo estoy sana, internamente, escuchaba una cosa, y mi mente, repolarizaba todo adentro, y yo decía, estoy sana, esto no es mío, y eso me ayudó, a que mi mente ayudara, a estar en, en estado de presencia, impidiendo que, toda esa información, hiciera nido en mí, porque si no, no estaría acá, si hubiera aceptado, todo ese informe, no estaba acá, te aseguro. Totalmente, te cuento que ahí, hay unas preguntitas, eh, chicas, un segundito, Lore, que ahí acá hay unas preguntitas escritas, ahora les doy la palabra a ustedes, si me dan un segundito, dice, una genia Mari, todos te están amando, qué linda, gracias al amor, puede llegar a sanar problemas de depresión, sí, en realidad, como bien dicen los médicos, este accesorio, no es que trabaje por enfermedad, sino que lo que hace, es reparar, todo nuestro campo electromagnético, y al nivelar, me encanta que digas eso, me encanta. Al nivelar nuestro campo, por ende, va mejorando todo, a nivel emocional, mental, y físico, y damos fe de que, tengo amigos que han pasado por depresiones, hasta por estados de humor, bastante bajos o densos, y han sabido, elevar su frecuencia con el accesorio, así que sí, hemos tenido testimonio, sí. Perfecto, entonces las personas que nos están preguntando, por otro tipo de enfermedades, por ejemplo, Parkinson, tiroides, nódulos de tiroides, va la misma respuesta, que acaba de decir, Mari, sí, la misma respuesta. Exactamente. No trabaja por enfermedad, sino que repara todo, y después de ahí están cada uno, cuando tenemos el campo elevado, y este accesorio está accionando nosotros, buscar nuestras propias respuestas en el interior, también saber, biodecodificar, a ver por qué vino esta enfermedad a mi vida, para qué vino, o sea, qué me está trayendo como aprendizaje, constelar si es necesario, bueno, cada uno busque la técnica y la forma, pero hay una causa emocional, de algún conflicto no resuelto, en algún momento de nuestras vidas, que hay que sanar. Tenemos la ayuda del accesorio, pero después con conciencia, ir hacia ese punto, buscar ayuda de algún terapeuta holístico, que nos pueda cooperar en el proceso, pero que sí se puede salir de todo, chicos, o gente linda, por favor, sepamos quedarnos con este mensaje, de corazón a corazón, todo lo podemos sanar, todo lo podemos mejorar, depende de nosotros, de la voluntad y las ganas que le pongamos. Totalmente, gracias Mari. Si querés, si tenés tiempito, le contestamos a Lore, si no yo Lore, te puedo contestar también, pero por ahí quieren, Lore, si querés preguntar, Lorena, que está ahí con nosotros. Tienen que activar su micrófono, chicas. Acá estoy. No, la había escrito, cómo está. Lo que pregunté es, cómo llegó a la vida de Mari estando internada, quién se le ofreció, digamos, este accesorio cuántico, cómo es que le llegó a ella. Por una cadena de favores. Esas sincronías que sé que existen, porque mira, ese mismo 21 de julio del 2022, al mediodía, yo el 20, recuerden que les pedía al cielo una respuesta, el 20 de julio, y el 21 a mí me llega esto al hospital. ¿Cómo me llega? Al mediodía me escribe una chica desde Brasil, Maca, diciéndome que me quería hacer una entrevista, porque nosotros tenemos programas de radio, y hacemos cursos y talleres. Entonces, me llamaba para hacerme una entrevista por ese motivo, y le digo, me encantaría, pero estoy internada en un hospital, le digo, estoy a punto de que me saquen el estómago. De hecho, hoy, ella me vuelve a escribir, me hizo la entrevista meses posteriores, pero cuando ahora seguimos hablando, me dice, Mari, decías con una sonrisa, sí, me van a sacar el estómago, como si se hubieran sacado, se hubieran sacado. Así que bueno, pero ella me dice, te voy a pasar el teléfono de una señora, que se llama Dora, que te va a mandar Reiki. Bueno, genial. En el momento le escribo a Dora, sin conocerla, y le dije. Y ella me pasa el contacto a otra señora de Mar del Plata, que me dice, ella te va a alcanzar algo que es cuántico, y te va a hacer bien. Yo no sabía de qué se trataba, es más, pensé que era un Quantec, que yo en su momento lo trabajé, que es un aparato grande así, que, bueno, trabaja con una computadora y demás. Pensé que era eso, y yo, qué raro que me traiga eso al hospital. Y después veo que cuando me acerca Pablo, fue el que baja a buscarlo, porque estábamos en época de post-pandemia, y no podía entrar nadie a la habitación, así que él baja, y la señora le da esto. Así que bueno, yo me lo cuelgo, me dijo que lo use unos días. Claro, al ponérmelo, fue prácticamente inmediato, porque a las dos horas, cuando vuelvo al baño, fue que ahí encontré que, digo, no lo podía creer, le sacamos la foto, porque la materia fecal era normal, como había dicho anteriormente. Y de esto fue testigo también un médico, que me acompañó en ese momento, donde cuando yo me lo cuelgo, con el camisolín blanco del hospital, era muy evidente lo que tenía puesto, y me dice, ¿qué es eso? Es un accesorio cuántico, está hecho con nanotecnología, y sé que me va a hacer bien. Yo me lo colgué, y no es que pensé que... No, no, no. Yo seguía vibrando en positivo, con una sonrisa, con alegría, y fue ahí donde empezó a suceder las cosas. Pero bueno, fue esa sincronía, de que cuando me conecto con esta tercera señora, me dice, ¿dónde estás vos? Le digo, estoy en el HPC, en el hospital privado de comunidad. Y me dice, yo estoy abajo. Yo digo, estaba abajo, pero justo había ido a la farmacia que está en la esquina, y estaba pasando por ahí en ese sincrónico momento. Así que, esas cosas que pasan, que parecen mágicas, pero bueno, es parte de la vida, y bueno, que de arriba nos escuchan. Una, una. Bueno, muchísimas gracias, María. Quiero robar más tiempo. Ahora nosotros vamos a continuar, así que yo voy a responder también las dudas. Te recontra, agradezco nuevamente que hayas estado acá, que te hayas tomado este ratito para compartirnos tu experiencia y abrir tu corazón y contarnos todo esto que te sucedió tan mágico. Muchísimas millones de gracias. Y bueno, gracias, gracias, gracias por tus palabras también tan sabias. Muchas gracias.